Mire, usted me dijo una cosa que me impactó mucho. Usted vino y me dijo, venga, yo quiero hablar con usted. Yo tengo mi casita muy malita, pero honestamente hay gente que está peor que yo. Es verdad. O sea, usted casi que quisiera que el que está peor que usted le llegáramos primero con la atención de la casa. Yo diría que sí. ¿Te gusta tu casa? Sí. Sí, señora. Lo más nos gusta es que es de nosotros y nadie nos va a sacar. Mis papás se portan muy bien conmigo y es porque cuando no se merece que los reprenan, los reprenan. Y cuando se merece una felicitación también. Nueve hijos. ¿Y qué te pasó que tuviste tanto? No, yo diría que ahora ya la vida era más fácil. Yo creo que nunca se iba a apretar tanto. Digámoslo así. ¿Y ahora ves que es más difícil? Sí, ahora es un poquito más difícil. Ah, bueno, pero me decías, para ser rico me falta todo. Sí. Pero para ser pobre, ¿qué? Lo tengo, lo necesario. Tiene lo necesario. Oiga, ¿cómo le parece a este hombre todo lo que nos ha enseñado? Bueno, ¿a qué te dedicas, Juan de la Cruz? Yo me dedico prácticamente a tratar de no morirme porque vivo muy enfermo, a cuidar ese par de vaquitas que no hay, que es una mía nomás, la otra es prestada. Bueno, estoy con todos. ¿Y estás con todos tus hijos? Sí, gracias a Dios, vivo con todos y son muy buenos hijos todos. Por eso me desviendo tal vez. Son nueve hijos y tenés dos nietos, bueno. Sí. Entonces, en la agricultura y trabajas en todo. Pero muy poquito porque yo verdaderamente me dio un infarto y yo me quité en el trabajo prácticamente. ¿Y tú a qué te dedicas? A trabajo. ¿Trabajas? ¿La agricultura? Sí, allí trabajo con los hijos. ¿Y vas al colegio? Pues sí. ¿Cuántos días a la semana vas al colegio? No, pues aquí un poquito. El baño es cerquita porque el de aquí está muy lejos. El baño de acá está muy lejos. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más te gustaría cambiar de tu casa? Que es el piso encementado que no se da mucho en los dedos contra las piedras. Se acorrea los deditos en las piedras. ¿Y qué más? ¿Piensan en la casa ideal para ti? No, ya. Eso no sería la casa ideal de uno. Lanzago comida a mis hijos y a mis nietos y organizo la casa, lavo. Pero me mantengo muy enferma de una cadera. ¿Qué le pasó con su cadera? Tengo desgaste de cadera. ¿Y se la operaron? No. ¿Todavía no la operaron? Todavía no me han operado. Me enredé y me caí. Y después eran esta gente que bregaron, ven a subir a la cama porque yo no era, yo me quedé en el suelo como una pelota en el suelo ahí, sin poder me mover. ¿Y se cayó por la dificultad? Por la dificultad de los pisos. No, 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 no. Sí, porque me enredé en una piedra y me caí. Por mi Dios está bueno. ¿Eres feliz en este hogar donde naciste? Sí, aquí estoy, pues feliz, feliz. No, no. Si necesitara más, más me había dado. Está bien así porque es que la plata no lo es todo. De hecho, son una familia a la que admira mucho la Junta de Acción Comunal. Por eso nos han enviado hasta acá. Pero la situación de la casa es compleja. Nosotros los invitamos para que generosamente piensen en que vale la pena ayudar a esta familia con lo mucho, con lo poco, con lo que tenga. Le invito para que marque este teléfono, 448-9197. Bendiciones en abundancia para todos ustedes y para nosotros también. Bendiciones en abundancia para todos ustedes.